¿Sabes lo que es convertir tus sueños en realidad, Leo? Te he visto trabajar abajo. Eres un buen tipo. Pero un camarero no debería pegar a los clientes, joder. No te merezco, Leo. Te quiero muchísimo. Pero tú no me conoces. Quiero saber qué trama Nicky con ese camarero chiflado. ¿Seguro que quieres que te ayudemos? Estas cosas dañan mi reputación. Papá tiene que irse. Nada de refrescos. Tu novia tiene secretos. ¿Te has perdido? A ver si lo captas. Lárgate. No eres muy llabredor. Algo está pasando. No pierdas el sentido del humor, nene. ¿Quieres causarme problemas, grandullón? ¿O vas a canalizar esa famosa serenidad a mis...? Leo. Tengo que contarte algo. Esto va a parar. Ahora mismo. Que ya no es un secreto. ¿Harías cualquier cosa por ello? Di que lo sientes. ¡Dilo, joder! Leo no podrá volver a hablar. No le hacen falta palabras. hacer nada de eso. ¿Le meört? Tengo que estarien. Bpre noche las. Estados de la noche. ¿No deberas hacer transactioneles? ¡Car, lagemea! No deberas. Gracias por ver el video